En el tema de seguridad, hace unos días usted en una mañanera condenaba el asesinato del padre Marcelo en San Cristóbal, también uno de los municipios que se ha visto afectado con la presencia de algunos grupos criminales. Y bueno, también el día 23 de octubre el caso de la menor Liliana, de 12 años, que fue asesinada en la capital Chiapaneca, con el que se suman ya 24 feminicidios, en lo que va del 2024, nueve de ellos de menores de edad. ¿Qué se está haciendo o qué se va a implementar en esta estrategia justo para combatir el tema de los feminicidios? Usted recalcó mucho en su campaña Este sexenio es tiempo de mujeres y es una de las demandas de las tuxtlecas y en general de las chiapanecas también con este aumento de la violencia que se ha visto en el Estado. Sí. El día 3 de octubre presentamos una serie de modificaciones a la Constitución y a distintas leyes, incluidos los códigos penales estatales o la orientación desde las leyes generales para que sean modificadas. El feminicidio es un delito del fuero común, no por ello no vamos a atenderlo y no lo condenamos, al contrario, vamos a trabajar con las entidades de la República, con las fiscalías estatales para avanzar en los dos grandes ejes. La atención a las causas, es decir, que nunca nadie discrimine a una mujer, que se radique la violencia contra las mujeres a partir de distintos procesos de prevención y de atención a las mujeres en el momento en que están viviendo violencia, lamentablemente la mayor parte de los feminicidios viene por personas conocidas y muchas veces es la pareja o la expareja y son parte de círculos de violencia que inician con otras formas de violencia. Y lo que queremos es proteger a las mujeres desde el momento en que empiezan a vivir estos esquemas de violencia para que no llegue al nivel de feminicidio. Entonces, tiene que ver con la prevención y la cero impunidad. Y eso tiene que ver con que queremos que en todas las fiscalías de los estados haya una fiscalía especializada en feminicidios. Las fiscalías especializadas en feminicidios tienen que prepararse para que puedan atender un feminicidio que nunca más, como fue el caso de Morelos o de otros casos, en el caso de un feminicidio una fiscalía diga que es un suicidio o que es por otras causas, cuando en realidad la causa es por odio hacia una mujer. Entonces, hay que trabajar en las dos vías y también en el poder judicial para que ningún feminicida salga suelto. Recuerdo ahora un caso, aprovechando, en la Ciudad de México tuvimos un lamentabilísimo caso de una mujer que fue asesinada por la pareja y ella ya había denunciado a la pareja. Este había sido detenido y un juez lo liberó, argumentando que la agresión había venido de la mujer. En ese momento presentamos una queja ante el Consejo de la Judicatura del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y destituyeron al magistrado. Entonces, estos procesos de disminución de la impunidad en la violencia contra las mujeres tienen que ser parte de todas las fiscalías de todos los estados y en eso vamos a trabajar con la Fiscalía General de la República, las fiscalías de los estados y la propia Secretaría de las Mujeres.